Música Música Dime, patriarca, cantate bien tus ojos Un mundo de insiones desconocidos Me llenaba mi pecho de emociones Que jamás en la vida Habías vendido No puedo ser un diente Verbe salte Ni la perdido cura De la pasión Más poco de cantar No puedo ser un diente Si unir por el pueblo mi canción Música 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 Música